¡Ajá! ¡Ay corazón! ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? ¡Ay corazón! Ven a mi lado un poco por favor Sin ti no puedo vivir tranquilo Sin ti la vida es una condena ¿Por qué ya no regresas conmigo? ¿Por qué ya no me calma la pena? ¡La pena! ¡La pena! ¡La pena! ¡Cumbia! ¡Maxi Combo! ¡Ajá! ¡Ay corazón! ¿Por qué no vuelves a darme tu amor? ¡Ay corazón! Si tú no vienes me mata el dolor ¡Ay corazón! ¿Por qué no vuelves a darme tu amor? ¡Ay corazón! Si tú no vienes me mata el dolor Sin ti no puedo vivir tranquilo Sin ti la vida es una condena ¿Por qué ya no regresas conmigo? ¿Por qué ya no me calmas la pena? ¡La pena! 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 ¡La! ¡La Qué pena me da Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da Qué pena, qué pena, qué pena